de Pepe Ganga les tengo dos recomendaciones. Hola, soy Alejo Lopera, soy youtuber con un canal de inglés que se llama Alejo Lopera Inglés y otro para niños que se llama Alejo el Conejo que sabe inglés. En ambos canales tengo ya más de un millón doscientos mil seguidores y sigo trabajando para que todas las personas puedan aprender inglés. Por eso les quiero recomendar mi segundo libro que ya está en el mercado y se llama Necesito Help en Inglés. Necesito Help en Inglés es un libro que contiene todas las frases más cotidianas que podemos necesitar en cualquier momento de la vida. Por ejemplo, necesitas decirle al médico que te está doliendo cierta parte del cuerpo o necesitas decir en el hotel que hay una rata debajo de tu cama. ¿Cómo dices todas esas cosas que pueden pasarte en cualquier momento? Pues este libro contiene por categorías todas esas frases, es decir, inglés para el médico, inglés en hoteles, inglés donde el dentista, inglés para conquistar, inglés para entrevistas de trabajo, etcétera, etcétera. Además tiene unos códigos QR con los cuales puedes escanearlos con tu celular y de esa manera podrás escuchar cada una de esas frases. Como te venía contando, este libro está dividido por categorías. Cada categoría es una situación diferente que puedes enfrentar en cualquier momento y desde luego pues están todas las frases traducidas del inglés al español para que tengas la posibilidad de ver cada una de ellas. Y como les contaba, pues tiene algo bien especial y es que cada una de estas, de estos capítulos tiene un código QR que puedes escanear y de esa manera puedes completamente escuchar todas las frases. Si ya llevas estudiando inglés durante varios tiempos, seguramente este libro te va a refrescar muchísimas frases y te va a ampliar el vocabulario. Pero si apenas estás empezando con el inglés, pues este es el libro que tienes que tener junto a ti cada vez que vayas de viaje, cada vez que estés estudiando porque seguramente te va a ayudar muchísimo. Soy Ale Colopera y te recomiendo entonces Necesito Help en inglés. Pero espera, antes que te vayas, ¿alguna vez te has puesto a pensar por qué hay gente que aprende inglés o cualquier cosa más rápido que tú? ¿Te has puesto a pensar por qué hay personas que ni siquiera toman apuntes en clase e inmediatamente aprenden de todo? Para que entiendas por qué has estudiado tanto tiempo inglés y sigues siendo ese estudiante eterno, te tengo otra recomendación. Y es mi otro libro que se llama ¿Por qué todos saben inglés menos yo? Esta es una guía práctica para que entiendas qué pasa en tu cerebro cuando estás aprendiendo inglés, ¿Por qué te desanimas y cómo contrarrestar eso? ¿Cómo puedes encontrar los hábitos para aprender inglés? ¿Cuáles son esos mitos verdaderos y falsos sobre el idioma? Pero sobre todo, ¿cómo puedes aprender perfectamente el inglés en muy poco tiempo? En este libro vas a entender por qué hay un... No. En este libro vas a encontrar la clave para aprender inglés. ¿Cómo quitar el miedo? ¿Cuáles son esos hábitos que te van a ayudar a mejorar el idioma? ¿Cómo aprenderlo por tu cuenta? Y muchas cosas más. Es un libro que trae actividades, totalmente ilustrado, con muchos trucos para que puedas aprender el inglés mucho más fácil. Y con códigos QR para que puedas ver videos explicativos sobre los temas. Te aseguro que vas a tener un antes y un después en la historia de tu inglés luego de leer este libro. Además, es muy fácil de leer. Como ya viste, es totalmente ilustrado, trae muchísimos consejos y es un libro muy divertido. Como quien dice, mis dos libros están ahí listos para ayudarte a aprender inglés, para que por fin dejes de ser ese estudiante eterno y comiences esta aventura aprendiendo inglés de verdad. Soy Eli Colopera y quiero recordarte que todos mis libros los encuentras en pepeganga.com. Así que visita ya mismo ese portal, pepeganga.com, y ahí vas a encontrar mis libros y mucho más.